Llega el día de los enamorados y por supuesto para aquellos que todavía no tienen pareja les traigo alguna de las aplicaciones que le va a servir para enamorarse, ¿o no? Una de ellas es Tinder, una de las más conocidas. Vas a agregar el perfil con una foto, vas a buscar cuál es la persona que te llama la atención, le das me gusta y si la otra persona acepta, te da me gusta en tu foto, comienza el juego con un chat privado. Otra de las aplicaciones es Happn, lo único que tenés que hacer es descargarla y manejarte por la vida normalmente. En el transcurso del día vas a abrirla y la geolocalización va a ubicar a las personas que pasaron cerca tuyo. Lo único que tenés que hacer es buscar cuál es la que más te interesa. Otra aplicación es Grindr, es una red social de geolocalización para personas bisexuales, homosexuales y transexuales, muy parecida a Tinder, así que si te interesa, descargala. Volvemos un poquito al pasado y te presento Badoo. Esta aplicación es del año 2006 y tiene una sección encuentros para concretar alguna cita. Una de las más recientes incorporados por Facebook es Facebook Pareja. Esta aplicación ya viene incorporada dentro de la red social y lo único que tenés que hacer es completar el perfil donde la red social va a ubicar perfiles de tu preferencia y así concretar alguna cita.